Oiganme, ¿qué pasó ahí, hombre? Oye, quiero agradecer. Todos alocados. Andan muy alocados porque es martes. Es martes, dos por uno. Ay, Vaya, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó, abuelita? Él sabe a dónde va el chisme. No, hombre, abuelita, usted anda en todo. Sí, todo. Ando cuidándolos a todos y cada uno. Se parece a mi bisabuelita, Julia. Ay, ya llegó otra vez, irá corriendo. Que acaba de cumplir años, que por cierto, le mando una felicitación, este fin de semana cumplió 93 años, mi bisabuela. Y se acuerda, pero sí, de todo, de todos los cumpleaños. Nos cuenta anécdotas, todo, todo. Mi abuelita Julia, la quiero mucho. Julia, yo me confundo, Julia y Licha. No, una es de mi mamá y otra es de mi papá. Una es mi abuelita y otra es mi bisabuelita. Usted es mi abuelita de cariño. Sí, de pasarela. Oigan, quiero agradecer enormemente a Culanchi por hacerse cargo de mi vestuario. Oye, todos los días, el día de hoy me dijeron oye, qué padrísimo está tu vestido. Yo lo sé. Y recuerden, es de Culanchi. Voy a dar una vueltecita para que vean. Está, pero sí, padrísimo. Y como estas van a encontrar de todas las tallas y lo mejor de todo, a un superprecio. Porque no vas a gastar mucho y te vas a ver guapísima. Recuerda, están ubicados ahí en tres arcos y, bueno, van a encontrar todas las tallas, todos los colores, vestidos, ropas, accesorios, zapatillas, todo lo que tú quieras en un solo lugar Culanchi. Este vestido de Culanchi, muchísimas gracias. Está bonito. Está padrísimo, ¿verdad, abuelita? Oiga, y Simran... Mira, ya ves que estoy haciendo ejercicio. ¿Como Eddie Rivera? Sí, porque tenemos que estar bien siempre para mantenernos sanos. Y sabe cómo podemos mantenernos sanos porque es muy importante que todos en casita hay que checarnos. Recuerden, no hay nada mejor que la cultura de la prevención. Es por eso que nuestros amigos de SEMAIN siempre nos tienen muy, muy buenos consejos. Vamos a ver esto. Ya está. Ya ve, abuelita, siempre hay que cuidarse. Sabes que sí, y como me cuido, sí, ya me dio hambre. Oye, que aparte, déjenme y les cuento que el estudio huele delicioso. Ay, sí. Yo no sé, Oscar, que estás cocinando, pero huele riquísimo. Ahora sí, ¿qué les parece? Si nos vamos a investigar, abuelita. ¿Qué estarás haciendo, Oscarito? A la cocina de Oscar, checa, Iván. Ya te extrañábamos. Vamos. ¿Qué estarás haciendo, Oscarito? ¿Qué estarás haciendo, Oscarito?